Y quiere dar otra vuelta para salir con el coro, con los cabrones, ¡olé! Cantando con más fuerza, nos da a los peones, ¡olé! Soy yo de Dios, soy el coro, soy el coro, soy el coro Y debo la gran visita, la que nega, la que nega Y quiere dar otra vuelta para salir con el coro, ¡olé! Cantando con más fuerza, nos da a los peones, ¡olé! Soy yo de Dios, soy el coro, soy el coro, soy el coro Cantando con más fuerza, nos da a los peones, ¡olé! Soy yo de Dios, soy el coro y debo la gran visita, la que nega, la que nega ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!